¡Suscríbete! Y ahora pues nos queda un montón de misiones por completar en este recién episodio Chicos, vamos a ver Lo primero, bueno, a ver, teníamos, si no me equivoco, tres enlaces activos en el mapa de zonas ¿Verdad? Sí, vale, tenemos la isla de Scythe, isla Aquilica y esta, Senda de la Roca Songo Un detalle a tener en cuenta, chicos, esta última misión que aparece como enlace activo, la Senda de la Roca Songo, aparece Bueno, seguimos en el capítulo 2, la esfera alucinante a la Liga Juvenil ¿Vale? Si se le damos a la sede de Yevon, de nuevo Yevon, creo que el enlace activo pasa a ser Bebeye, me parece Si no me equivoco, ¿vale? En lugar de esta, pero bueno, eso no incumbe nada, ¿vale? Así que Antes de seguir con la historia Bueno, vamos a hacer una de las primeras cosas obligatorias, diría yo, del capítulo 3 Como por ejemplo, descansar Antes de que se olvide, porque seguramente esto a más de uno se olvidará, incluido a mí Así que para evitar, bueno, aquí un poco de lío Vamos directamente a descansar y ya está, chicos Que esto ya sabéis que era para, bueno, ver una secuencia opcional en el capítulo 5 Habiendo descansado antes, eso sí, los capítulos anteriores Capítulo 1, capítulo 2 y ahora en este, capítulo 3 A ver, va a robar Sí, tío, a ver, un momento, vamos a ver la tienda porque no sé si habrá cambiado algo Que va a ser que no, tiene lo mismo Nada, la misma mercancía, una mierda Muy bien, pues venga A dormir Vale Muy bien, un sueñecito de lo más rico Nos hemos echado Una cabezadita Vale A ver, pues más cosas Una vez descansemos vamos a coger los cofres que estaban en En la sala de máquinas, creo Sí, vale A ver, cofrecitos ¿Estáis disponibles para cogeros? Creo que sí, estaban disponibles otra vez Los cuatro cofres Sí, vale, muy bien Por venga, a por ellos ¿Qué tenemos? Cola de fénix por seis Ultra poción por cuatro Panacea por cinco Y este último, a ver Vamos a ver, Eter por tres Muy bien, bueno Esto no es obligatorio cogerlo, vale chicos Pero, en fin, nunca está de más Coger más cofres Con lo que no estén, ¿no? Así que Sigamos, vamos a ver En lugar de Hacer los enlaces activos Chicos En la primera misión Este del capítulo tres Vamos a hacer las misiones Opcionales, ¿no? Por así decirlo Vamos a ver Bueno, lo más lógico Para acabar rápidamente el capítulo tres Pues sería como siempre Completar los enlaces activos Que estén así, ¿vale? Así que En lugar de esto Vamos a completar primero Las zonas que no aparezcan Como enlace activo Por ejemplo Luka Vamos a ver Hostia puta Es verdad Esto era el campeonato de Tres esferas Esto, bueno, es un minijuego Que ya lo vimos en el capítulo En el capítulo uno, creo En el capítulo dos No vimos nada de esto Pero en el capítulo uno sí Nos dieron un Un tutorial básico De cómo funciona esto del Del caza esferas O el rompe esferas O algo así Creo que era rompe esferas Pero En fin, ahora empieza La parte más difícil Porque hay que Hay que practicar y practicar En este minijuego Para conseguir algo importante Aparte del porcentaje del juego, ¿no? Que sería una bestia esfera nueva Así que aquí seguramente Vamos a tener que echar Unas cuantas horas Chicos Bueno, quien dice horas Dice días Porque Ganar el torneo Es realmente Algo complicado Rompe esferas, tío ¿Por qué no jugáis? ¡Gracias! Estuve practicando ¿Cómo, Riku? Bueno, vamos a ver ¿Has estado practicando a escondidas? ¡Qué cruel! ¿Y no me avisas? Bueno Pues habrá que buscarse la vida Nosotros chicos Y practicar Con los tipos que haya por aquí A ver Aunque practicar Tenemos poco tiempo Porque El campeonato Digamos Son tres rondas Si no me equivoco Y las tres Hay que ganarlas Así que practicar Pues como que no va a dar tiempo Pero bueno Confiemos en que Salga todo bien Vamos a ver si me acuerdo De cómo funcionaba esto Realmente para ganar Estas rondas Porque además Si no me equivoco Había Bueno, ahora lo comentaré Vamos a ver esta escena Vamos a ver MyS5 Yo soyigan Yo soy Ajá ¡Gacerse a una competición! ¡Vale! Super Muy bien, vale A ver Gran Campeonato y Rompesferas Ponte a propa frente a los jugadores Que se han dado una cita En Luka El premio es una esfera Muy bien, vale El camino a la victoria Debes competir con jugadores que posean esferas núcleo, utilizando medallas previamente designadas. Si ganas tres partidas, pasarás a la final. Recuerda que solo podrás jugar una vez con cada adversario. Encontrarás rivales en distintas partes de la ciudad. Vale, si pierdes tres partidas, quedas fuera de la ronda. Y del campeonato. Hostia puta, pues habrá que evitar eso. A ver, nos dan algo. Cinco medallas lagarto, medallas pájaro, avispa, ariman y ya está. Vale, estas esferas son para jugar, chicos. Dicho de otra forma, sin esferas, pues como que no se puede jugar a esto, ¿vale? Así que vamos a empezar. Vamos a ver, tenemos que buscar rivales ahora. Para participar en la primera ronda. Vamos a ver, lo más lógico. A ver. Sería buscar a un adversario en la cual su dificultad pues no sea muy elevada. Digamos que también, bueno, esto se clasifica por dificultad, ¿vale? Según la persona que vayamos intentando retar. A ver. No eres bueno, pues sí, tío. Entonces eres un rival digno. Vale. Bien, tenemos 15 rondas. Consumo mínimo 20 medallas. Tiempo límite 60 segundos por cada ronda, digamos. Ahora pasaremos a ver cómo es esto. Y dificultad, dos estrellas. Como veis, como os he dicho antes. Lo mejor es, pues, buscar estos rivales. Que no sean difíciles. Bueno, a ver. Pasamos al rompecabezas. De este minijuego. Vamos a ver. Bien, aquí está el tablero con números. Perfecto. Ronda 1. A ver. Objetivo. Tenemos ahí tres números. 4, 8 y 12. Pues, lo que hay que hacer simplemente es juntar medallas con los números para que, bueno, formen, digamos, el total de esos números. Por ejemplo. Si elegimos 5 y ahora elegimos otra esfera de estas, por ejemplo, que sea un 3, pues 5 y 3 serían 8. Con lo cual coincidiría con esa primera norma de los objetivos, ¿vale? Y ahora, pues, el núcleo se rompería, por así decirlo. Y pasaríamos a la ronda 2. Vale. A ver. Veamos. Esto hay que hacerlo con calma. Con mucha calma. Chicos, sobre todo si queremos ganar, pues, con mucha facilidad. A ver. Vale. Bueno. Eso de combo número por 2 es la clave. Chicos. Vamos a ver. Si rompemos siempre el núcleo, es decir, si pasamos siempre las rondas, bueno, utilizando dos medallas, el número de combo va subiendo. Y esto quiere decir que, bueno, no están más esferas al pasar la ronda según, bueno, el número de combo que vayamos ejecutando. Ejecutando, ¿vale? Dicho de otra forma, vamos a ver. Tenemos 5. Vale. 5. Vamos a buscar otra. Que haga un total de los objetivos. 7, 14, 21. 5 y 7, 12. Nada. A ver. 5 y 2, 7, por ejemplo. Vale. Muy bien. Vemos que tenemos 3 medallas de 20. Consumo 3 de 20, pues. En teoría ahora tendríamos 4. 4, pero. Vamos a ver. Veamos. 2 y 4, por ejemplo, hacen 6. Vale. Bien. Si os fijáis, nos han ofrecido un premio por combo. Lo cual quiere decir que el consumo de medallas, pues, aumenta. Se multiplica, ¿vale? Según el número de combo que, bueno, vayamos haciendo. Y casualmente, el número de combo, pues, se aumenta, como os he dicho. Rompiendo núcleos o pasando de rondas, pues, utilizando 2 medallas en este caso. Solamente. Si rompemos el núcleo con 3 medallas, pues, el número de combo se vería afectado a 0, ¿vale? Así que, habría que evitar eso. Intentar siempre hacer, bueno, pasar de ronda, en este caso, usando solamente 2 medallas. Antes de romper el núcleo. Vamos a ver. Por ejemplo. Bien. 8 y 5, 13. 9 y 5. Nada, a ver. 5 y 7, 12. Perfecto, esta sí. Vale. 12 de 20. Fijaros, ha subido 4 más. Y aquí llega el lío. Vamos a ver. Ahora, es imposible romper este núcleo con 2 esferas. Porque, si os fijáis, el objetivo es 1, 2 y 3. En el momento que escojamos una esfera de estas, pues, el núcleo se rompe directamente. Esta es la putada del minijuego este. Núcleo roto, como veis. Y ahora el combo, pues, se vuelve otra vez a 1. Vamos a ver. Pues, si vamos. Venga, 5 y 1, 6. Vale, a ver si nos da tiempo a ganar antes de que se nos agoten las rondas. A ver. 5 y 7, 12. Vale. Venga, 15 de 20. Lo tenemos. Chicos, vamos a ver. Veamos. 8 y 6, por ejemplo, hacen 14. Nada. Esta va a ser más jodida. Hostia puta. A ver. 5 y 4. Vale. Muy bien. Bien, 18 de 20. Lo tenemos ya. Ganamos esta ronda con dos medallas, utilizándolas. Y ya. La victoria es nuestra. Vale. A ver. 5. Y 1, por ejemplo. Vale. Tenemos 19 y el premio por combo, que serían 2. Pues nos da 22. 22 de 20. Ya hemos superado el límite. Así que hemos ganado. Las primeras rondas, haciendo esto, chicos, es bastante fácil. Muy fácil. Pero la cosa se empieza a complicar en la ronda final, porque, si no me equivoco, son, bueno, un mínimo de 50 medallas en lugar de 20. Con lo cual, pues, habrá que hacer siempre, en todas las rondas, pues, romper, digamos, el núcleo con el mismo número de medallas. Vamos a ver. Vamos a buscar otro rival. Al principio, esto puede ser un poco lioso. Un poco lioso y bastante confuso. Y muy difícil, pero, en cuanto se coge el truco, es bastante fácil. Sencillo, chicos. Porque, por el caso contrario, por ejemplo, si intentamos hacer esto, bueno, sin ton ni son, sin saber qué hacer, evidentemente vamos a perder siempre. A ver, un rival digno, por favor. A ver, abuelito. Muy bien. Vale, dificultad, 2 estrellas. Consumo mínimo, 20 medallas. Muy bien. Pues venga, a por él. Veamos. ¿Qué tenemos? Objetivo. Vale. Muy bien, hay que hacer un total de 9, 18, 27. Juntando 2, 3 esferas, las que sean. En lugar de 2, si hacemos un total de 3, pues el combo también se puede seguir haciendo. Así que, para hacerlo más fácil, vamos a juntar solamente 2 medallas en cada ronda. Venga, hasta que hagan un total del objetivo que pone ahí. Por ejemplo, 5 y 4. Vale. Ronda 2. Vale, a ver. Hay esferas, no obstante hay esferas. Si os fijáis abajo, pone atributo combo por número de medallas. Esto, si no me equivoco, aumenta más el combo al terminar la ronda, por así decirlo. Vale, así que... Y otra vez ha vuelto a salir. Me cago en la hostia. El objetivo 1, 2 y 3. Joder. Vale, a ver. 5. 5 y 5, 10. Vale, venga. A ver. Veamos, ¿cómo hacemos esto? Si juntamos este... Nada, esto va a ser imposible. Superar la ronda con 2 medallas. No, sí, vale. Encontré la forma. 2 y 4, 6. Muy bien. A veces se tarda un poco en encontrar la solución, pero bueno. Muy bien. A ver. Bien, 5 y 1 hacen 6. Vale. A ver. Igual que antes. 5 y 1 hacen 6. Muy bien. A ver. 5 y 7. Por ejemplo, lo hacen 12. Vale. Si completamos esta ronda con 2 medallas, ganamos. Y nos sobran 7 rondas. Fijaros. Es sencillo esto de... De entender. Al principio puede que no, pero luego ya... Es pan comido. Veamos. Vale, vamos a utilizar esta. 5 y 2. Muy bien. Núcleo roto. Y con lo cual, por el premio por combo... Superamos el límite de consumo. 22 de 20. Muy bien. Facilito, como veis. Puede parecer fácil, pero realmente... Bueno, entender este sistema, chicos... Es algo complicado. A ver. Chia, buenas horas, tío. Te jodes, te gana de punto. Siguiente ronda. A ver quién nos toca. Eh, tío. Pruébalo. No me siento capaz de ganar. Pues pruébalo conmigo. A ver si te gano... Mejor. A ver, siguiente rival, por favor. Siguiente rival. Vamos a ver. Serás tú. He perdido. Pues sí, venga. Si vienes a perder, cojonudo. Vas a perder dos veces. Vale. Igual que antes. Dificultad. Dos estrellas. Consumo de medallas. 20. Muy bien. Allá vamos. Dificultad. A ver. Dos y cuatro. Hacen seis. Venga. Vale. Otra vez ha vuelto a salir. El objetivo a este. Uno, dos y tres. Hostia puta. Es que esto es lo peor que hay. Me rompe el núcleo la primera. Joder. Bueno. Nos quedan diez rondas. Supongo que no estará tiempo de ganar. Y... удар... El fin. Cuidado. Y... Ahí... Tres. Te acer Excuse 음. Tres. Cuidado. Tres. Feire. Otra vez, joder, venga ya, tío 8, 5, 13, nada Este sí, vale Ah, no Mierda, me equivoqué, hostias Pues en este caso Vais a ver que el núcleo se jode Vamos, el premio por combo Hemos superado la ronda Utilizando 3 medallas en lugar de 2 Bueno, muy justo, vamos a llegar Joder Eso es imposible, hostia puta A ver, nos quedan 4 rondas No sé yo Vale, venga A ver No nos va a dar tiempo No nos va a dar tiempo a ganar Otra vez esta puta Objetivo, este puto objetivo Joder Ya es imposible, ya hemos perdido Bueno, no pasa nada Lo intentamos otra vez Venga Vale, bueno A ver, mientras que no se pierdan 3 rondas seguidas Sí, me has ganado Bueno, has tenido suerte No te confíes Los críos de la plaza Los críos de la plaza Ah, bueno Estos creo que no se pueden jugar con ellos A ver, un rival Por Dios Vale, que sí Ya sé las reglas Tío, venga Nos queda una victoria Y pasamos a la final La gran jodida final Esa va a ser Posiblemente la ronda más difícil que podamos Echar Joder, tío No hay nadie Qué ruines Os habéis quedado sin esferas para jugar Joder Hola ¿Alguien para jugar? Por favor A ver Aquí hay mucha gente La gorda está Por ejemplo A ver Nada No quiero jugar conmigo ¿Y este? Bueno, a ver Vamos a hacer una cosa Chicos Vamos a guardar la partida Porque existe una pequeña posibilidad De hacer esto más fácil Vamos, en la ronda final Si guardamos ahora Aunque perdamos la siguiente ronda La ronda 3 Podemos cargar La partida Y bueno Reiniciarla justamente Desde este mismo punto Con dos victorias Y una derrota en mi caso Que sería mejor eso No tener que empezar otra vez todo Es decir Ganar otra vez tres victorias Tres victorias Perdón Y llegar a la final A ver, un cofre Hostias ¿Qué es esto? Manto de luna Vale A ver Por fin Joder Venga Rétame Vamos Bien Juguemos Venga No me ganarás Bueno, ya se verá Ya me lo dirás A ver ahora si hay más suerte Chicos Vamos allá Ronda 1 Y son 10 rondas Hostia puta Vale Vale Bueno A ver A ver Vale 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 Ya empezamos Joder El núcleo número uno Es el que más Más jode de todos Hostia puta Que no salga más veces Por Dios 8 y 6 14 Nada Vale Vale Pues vamos a hacerlo Con 6 y 2 Venga Hostias Va a estar jodido Esto de ganar A ver Ronda 6 Vamos Vamos Vale 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 Ya nada Joder Tío Bueno Mala suerte Otra vez A ver Bueno En lugar de encontrar El siguiente contrincante Chicos Va a ser mejor cargar ¿No? Así que Vamos a reiniciar Y a cargar Toca Hay que tener paciencia Como veis con esto Pienso que las Las dos primeras rondas Son fáciles Pero La tercera ya No me quiero imaginar La ronda final Venga A ver ahora A la segunda A la vencida Chicos A por ella A ver Vamos allá A la vencida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, vamos, lo tenemos. Venga, última ronda. 24 de 25. Una medalla. A ver. Vale, 9 y 3, 12. Venga. Ya está, ¿verdad? Genial. Hacer puñetas. Bueno. A ver, entonces ahora pasamos a la final. No me acuerdo quién era el contrincante final. Era Rin, me parece. Hey, Riku, ¿quién te ha ganado? ¿Rin? ¿What? Sinra. Venga ya, Riku. Te ha ganado un crío. Joder, qué fuerte. A ver. A ver. Hostias. Esto ya se empieza a complicar. Vamos a ver. Vale, 15 rondas. Consumo mínimo 50 medallas. Hostias. Dificultad. 4 estrellas. Bueno, vamos a probar suerte. Chicos. Si perdemos, como hemos guardado antes, pues, solamente faltaría ganar a la tipa anterior y ya, pues, pasaríamos otra vez a la final. Pero vamos a ver si hay suerte, si podemos ganar este torneo. Vamos allá. A ver. Pues igual que antes, la táctica de siempre, que no falla, romper los núcleos con el mismo número de medallas. Por ejemplo. 5 y 4, hace 9. Vale. Bueno. Con 10 rondas, yo creo, fijaros, si rompemos, bueno, 10 rondas, utilizando el mismo número de medallas, esto está ganado. Porque superamos el límite. 50 medallas. A ver. La cuestión está que nos salga el objetivo 1, 2 y 3. Acá, pues, la cuestión está ganando. Vale, venga, 29.50 Muy bien A ver este, ostias Vale Lo tengo, 6 y 2 8, muy bien Vale, venga, uno más y ya está ganado Estupendo Y es incumplida, chicos, bueno Me ha costado menos de lo que esperaba, imaginaros Vale, pues torneo ganado Vamos ahora a recibir el premio, la bestiesfera Sí, sí, excusas, excusas Y el ganador del primer torneo de Sphere Break es... Lady Yuna, venga, dilo Vale, no sé que has dicho Pero venga, dame el premio, tío Muy bien, vale, bestiesfera Taur Ya tenemos uno más, chicos Y bueno, qué decir Vamos a ver, si falláis este torneo Pues tenéis una segunda posibilidad De conseguir jugar este torneo en el capítulo 5 Vale Pero, bueno, en mi opinión creo que sería más recomendable Intentar echar unas cuantas partidas Y ir practicando, por supuesto Hasta que os sea esto un poco más fácil Para ganar esta bestiesfera Porque es importante Vamos a ver, esta bestiesfera para mí es la mejor del juego ¿Por qué? Por sus habilidades Chicos, vamos a ver ¿Habilidades? Sí Yuna, vale Vamos a ver, esta bestiesfera Bueno, tiene esta habilidad Que para mí es única Que es soborno Vale, con esta habilidad, digamos Podemos obtener objetos Que de otra forma no se pueden conseguir Vale, sobornando Esto es como la entrega anterior, vale Los que hayáis jugado la entrega anterior Pues ya sabréis Que con esta habilidad se pueden conseguir objetos Que de otra forma De forma normal, por así decirlo No se pueden sacar Vale, así que Esta es una habilidad De las, bueno Digamos, las más útiles Para este atuendo, ¿no? Y bueno, no solamente esta Sino también esta que tenemos aquí Experiencia por dos Obtiene el doble de experiencia Para subir más rápido de nivel Vale, así que es otra habilidad Bueno, de las más importantes De este atuendo Así que Vamos a aprender primero esta Y ya está Vale, a ver ¿Qué más habilidades tiene esto? Dos dados Bien Tragaperras Y tragaperras Vale Bien, tragaperras Físico y mágico Ataque físico Ataca mágico Bueno Atacar Buena suerte Mala suerte Creo que iría aquí Y en fin Aquí abajo Estas cuatro habilidades Últimas, chicos Sería, bueno Experiencia por dos Diles por dos Objetos por dos Y Siempre letal Si no me equivoco Es decir Con esta habilidad Siempre letal Podemos causar siempre El doble daño Al atacar Con lo cual Otra habilidad De las más útiles Aparte de experiencia por dos Soborno Y en fin Kilos por dos Y objetos por dos Vale Digamos que Bueno, este conjunto de habilidades Es el mejor de todos De todos los atuendos Vale Experiencia por dos Y demás Así que Yo por mi parte Voy a A ponerlo Esta Esta esfera De las tres chicas Para que me aprenda Todas las habilidades A ver Vamos a quitar Aquí alquimista Y vamos a poner Esta Taur Bien A ver Estadísticas Que sube esto Bueno, no sube mucho Tampoco Lo que más destaca Diría yo Es el poder mágico Defensa mágica Rapidez Y suerte Pero Vitalidad Y fuerza Y defensa física No es que sea Bueno Uno de los atributos Que más destaque Esta esfera Pero en fin Equiparla cuanto antes Y aprender Esas habilidades Chicos Porque más adelante En un futuro Pueden ser muy útiles Sobre todo La habilidad Letal en apuros Es bestial Esa habilidad Porque más adelante Contra los gestos Más poderosos Puede, bueno Librarnos de mucho De esos combates Vale, así que Bueno Una vez ganéis O perdáis Ya podemos continuar Vamos a No sé si por aquí Había algo más Por conseguir Creo que no Pero bueno Ya que hemos ganado Esto chicos Hemos conseguido La bestesfera Pues vamos a dejarlo aquí Vamos a guardar Y fin del episodio En los siguientes Continuaremos con más Más partes De la historia Visitaremos Las siguientes zonas Vale, así que Si os ha gustado Este episodio Espero que Bueno Os haya servido ayuda Sobre todo Los consejos que os he dado Para ganar más fácil El rompesferas Que realmente Como veis No tiene mucha pérdida Solamente hay que practicar Conocir bien un poco El sistema Del minijuego Y practicándolo Poco a poco Hasta ganar Vamos a guardar Aquí abajo Venga, bueno Pues si os ha gustado Chicos Comentadlo Vale Un saludo Gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima